con el pasar de los años el ejercicio periodístico en república dominicana ha ido superando trabas como la censura y la persecución superados en gran medida estos retos los profesionales del área enfrentan hoy peligros de otras índoles que van mucho más allá de los bajos salarios que seguimos devengando la prensa continúa siendo humillada, pisoteada, vulnerada, menospreciada, maltratada, vejada, ignorada, echada a un lado, pisoteada que te puedo decir, falta todo por hacer otro día nacional del periodista fecha escogida a propósito de la puesta en circulación en 1821 de El Telégrafo Constitucional primer periódico dominicano dirigido por José Núñez de Cáceres encuentra a la clase periodística enfrentada a la gran amenaza que representa para el ejercicio profesional la usurpación del oficio los periodistas tenemos el compromiso de ser diferente a quienes apelan a una libertad de presión que están ocupando los medios de comunicación para hacer daño a esta sociedad usurpando las tareas propias de los periodistas quienes nos formamos por más de cuatro años en las distintas universidades los medios de comunicación y las redes sociales han sido invadidas por impostores que lejos de servir como instrumento para denunciar los males sociales y ser la voz que aquellos que no pueden ser escuchados se lucran de la manera más baja situación que genera preocupación entre los profesionales del área eso está lesionando gravemente a lo que realmente somos graduados como periodistas tú también que eres periodista y eso yo pienso que el colegio dominicano de periodistas debe de intervenir en eso frente a los medios pero hay un problema que son las redes sociales youtube e instagram y todo eso que eso es muy difícil de tú controlarlo el CDP tiene una ardua tarea y es exigirle a los medios de comunicación que de una vez y por todas puedan emplear a personas que realmente tengan la formación aquí no se evalúa un periodista aquí cualquiera dice que es periodista y todo se queda así entonces ese intrusismo desleal hay que acabarlo desde ya porque nosotros nos esforzamos damos siempre lo mejor para informar a la ciudadanía y es una pena que nos tengan tan poco valorados con relación al gremio yo ni siquiera me he unido porque que no veo que hacen ellos por la clase periodística aunque las tecnologías pudieran ser el aliado ideal para la libre expresión y difusión del pensamiento el auge de las redes sociales se ha convertido en un arma de doble filo utilizada para la propagación de las denominadas fake news o noticias falsas sin que exista en el país normativa alguna para regular dichas prácticas el proyecto de ley sobre libertad de expresión y medios de comunicación que se encuentra en proceso de análisis plantea la creación del Instituto Nacional Audiovisual que pudiera ser el inicio del fin de este mal aunque la cuarta edición del índice de Chapultepec de libertad de expresión y prensa ubicó a República Dominicana en el primer lugar de su ranking latinoamericano de libertad de prensa precisamente esta pudiera ser otra de las amenazas del periodismo a juicio de aquellos que entienden que dicha libertad es limitada y que sigue intentando ser coartada por normativas como la controversial ley de la DNI en proceso de modificación hay muchas cosas que los intereses son bastante y muchas veces un periodista quiere escribir una historia como la ve pero los intereses de su medio, de su empresa son diferentes y por eso yo pienso que ese es uno de los retos que todavía enfrentamos la prensa, no solo dominicana, sino de toda parte del mundo yo entiendo que tenemos una libertad de prensa muy limitada muy limitada sobre todo una libertad de prensa que depende de la cantidad de dinero que se invierta en esa libertad de prensa y eso es peligroso independientemente de los citados peligros veteranos del área como el reciente ganador del premio nacional de periodismo Manuel Quiroz exhorta a ejercer el periodismo poniendo en práctica la ética si el periodista en medio de toda esta tecnología y toda esta influencia de las redes se deja guiar por esa influencia y renuncia a comprobar la información a verificar la información a tratar de dar una información rápida en función del empuje que dan las redes entonces paulatinamente ellos y los medios se van a apartar de lo que es la esencia que ha mantenido la credibilidad a nivel internacional y mundial de la información el exceso irresponsable de una libertad que en ocasiones se convierte en libertinaje se constituye en otro de los peligros de la profesión y le toca al colegio dominicano de periodistas despertar de la inercia en la que de acuerdo a una parte importante de estos profesionales se encuentra desde hace décadas y asumir una verdadera defensa de los periodistas de profesión y vocación para Proceso Rosalba Escalante ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!